Hola, buenos días a todos y a todas por estar aquí hoy. Estamos bien contentos que nos están acompañando en nuestro webinar de hoy. Este webinar, en verdad, es como una continuación de uno que habíamos dado ya hace como un mes pasado, que vimos también cómo editar videos, pero ahora con otro programa que se llama VideoPad, que era un programa más dirigido para las computadoras Mac, pero en el día de hoy vamos a estar trabajando con el programa que se llama Filmora9, que también está disponible para PC, así que si su computador es PC, pues también está disponible. Ramón Andino, de Video Presentation Services, de estudio visual de su compañía, ¿verdad? Él es experto en video, edición de video, fotografía, digital marketing. Todos los videos bien bonitos que han visto de vitrina han sido por Ramón, así que Ramón es un recurso que utilizamos muchísimo y es súper bueno. Y sabemos que el día de hoy va a ser un tema de mucha importancia y que le va a sacar mucho provecho para sus empresas y organizaciones, porque sabemos que el contenido de video visual es bien importante y más ahora en estos momentos de pandemia, donde hay que extraer más contenido para las redes y para nuestro website. Pero nada, sin más preámbulos, los dejo con Ramón. Ramón, tenés el micrófono. Claro, hola, Eduardo, Tina, espero que estén muy bien. Buenos días a todos. Gracias por no cortarle mucho tiempo, ¿verdad? Gracias por la presentación. Mi nombre es una vez más, Ramón L. Andino, ¿verdad? De Video Presentation. Nosotros nos dedicamos a hacer contenido hace unos 12, 15 años, ¿verdad? Y estamos trabajando ya con Vitrina Solidaria hace varios tiempitos, unos dos años ya llevamos. Hacemos contenido, ¿verdad? Hacemos contenido para la web, contenido para comerciales también y ahora dentro de lo que es contenido online, pues estamos creando muchas alternativas para ustedes los empresarios, ¿verdad? Y las personas que les interese mucho este campo, ya que pues dentro de casa pues podemos transmitir y practicar. Vamos rapidito a la aplicación de hoy. La aplicación de hoy se llama Filmora, voy a compartir aquí un momentito el screen. Vamos a continuar. Vamos a subir por aquí por primera vez. Eduardo les compartió por el chat básicamente el link de donde podemos bajar esta aplicación, ¿verdad? Este software que se llama Filmora 9, que es de Wondershare. Cuando nosotros lo podemos bajar, ¿verdad? Cogemos el enlace, damos un link, lo podemos bajar y cuando lo instalemos nos va a aparecer este pequeño ícono, ¿verdad? Que nos dice que podemos registrarnos, ¿verdad? Obviamente yo me registré básicamente y en este ícono pues él nos presenta básicamente todas las opciones que nosotros podemos tener dentro de Filmora. Yo les voy a enseñar hoy unos cuatro, son seis pasos que tiene el software. Vamos a conocerlo en todas sus partes importantes hasta llegar por lo menos con el título en el día de hoy. Bien básico, bien rapidito. Sé que el que tenga este, por lo menos una experiencia ya con un software como este, como es básicamente bien parecido a Final Cut y bien parecido a Premiere. Ese es el look de Filmora 9, pero súper sencillo, bien básico y es gratis. Vamos a empezar por allá. Vamos a empezar rapidito. Aquí tenemos Global Close. Básicamente aquí te enseña cómo comprar o bajar free downloads, footage, audio, video effects, fotos también que puedes bajar, ¿verdad? Porque ya básicamente Filmora y Wondershare es una compañía que se dedica a crear software de contenido. Ok, aquí me dice, ¿verdad? Welcome back. Vivo, ¿verdad? Ya estoy registrado. Voy a usar hoy el Construir Free Trial porque tenemos 14 días para usarlo y luego si lo quieres comprar cuesta como, si no me equivoco, como unos 69 dólares comprarlo. Filmora, ves que ya tiene otro update, un poco más featuring, más cool, ¿verdad? Que ya te trae audios, te trae transiciones, te trae básicamente unas cositas bien interesantes que también dentro del link le vamos a estar enseñando que tiene Eduardo en el chat. Ok, yo creo que ya se lo envió también, así que vamos a estar hablando de eso. Continuamos con el Free Trial. Aquí le estoy enseñando lo que es Filmora. Déjenme poner un poco más grande aquí la pantalla. Voy a ponerme aquí yo un poco más pequeño. Ok. Básicamente esto es lo que es la plataforma de Filmora 9. Básicamente pues nos enseña que tiene tres, dentro de la plataforma tiene tres opciones de lo que es el workshop como tal. Tenemos al lado izquierdo, este lado que está aquí, que es el lado donde está toda la información donde nosotros podemos buscar, darle import, output, importar, perdóname, importar todas las, todos los medios que usted necesita. Video, audio, foto, animación, lower third, efectos, etc. Básicamente esto te va a traer a importar todos los clips, ¿verdad? Aquí básicamente les dice, puedes draguearlo, ¿verdad? Simplemente podemos buscar aquí en el, dentro de nuestro desktop, ¿verdad? Y arrastrarlo, vamos a buscar acá. Y les tengo preparado básicamente unos pequeños clips, ¿verdad? Puedes tenerlo, arrastrarlo. O, básicamente nosotros podemos también darle doble clic aquí en el centro y buscamos nuestro media y lo podemos seleccionar. ¿Verdad? Un ejemplo, esto es bien rapidito, ¿verdad? Estoy enseñando para que los tenga. Básicamente ahora mismo nosotros tenemos uno, dos, tres, cuatro clips, ¿verdad? Que importamos. Podemos draguearlo, como les enseñé, seleccionarlos todos y draguearlos. O, simplemente, dandole doble clic, los buscamos en nuestro documento. Perfecto. Ok, ya que estamos aquí, vamos a hablar rapidito de cómo nosotros podemos cortar, entrar con una escena y darle mark in y mark out. Esa es la palabra en los editores. Perdonen que sé que algunas personas no conocen los términos, pero lo que es mark in y mark out es la entrada y la salida del clip, ¿verdad? Nos vamos a hacer una pequeña demostración. Usted le da un clic solamente, ¿verdad? A la escena y la escena tiene su codificación o su número, ¿verdad? O su nombre. Y aquí, arribita, su mano derecha, le da otra información. Esa información es bien importante que también quiero hacer, ¿verdad? Porque nosotros vamos a saber que ese clip nos da la información correcta. A ver, tenemos el nombre, cuántos segundos, ¿verdad? O cuántos minutos tiene y la fecha. Es bien importante eso. Acá, vamos a la derecha, ¿verdad? A lo que es la pantalla del preview. Nosotros con el preview, pues vamos a cortar y editar ahora mismo. Bien fácil. Aquí en mi teclado, si ustedes están en una computadora ahora mismo, con el spacebar, o le puedes dar play, o el spacebar, le da play. Y tenemos, básicamente, ¿ves? Que tenemos el audio, perdón, tenemos el video y el audio corriendo. Básicamente, este, bien sencillo. Ahora mismo, yo hice un pequeño paneo y yo quiero, le doy pausa, yo quiero darle, que usted le puede dar aquí, el botón, que dice mark in, acá, y mark out. Yo le voy a dar mark in. Usted vio que ya comenzó una marca de entrada y una marca de salida. Le damos play. Y yo lo quiero hasta ahí. Usted le da pausa. Y le doy out. Perfecto. Ya cortamos, tenemos un clip cortado y otro, o sea, el primer clip ya lo tenemos editado, perdón, así que quiero transmitir a ustedes. Tenemos un mark in, mark out de la primera escena. Ahora lo podemos hacer así. Vamos a arrastrarlo con el mouse. Y usted lo va a traer aquí. Usted va a ver, oye, no me sale, no tengo como que el sonido. El sonido siempre va a estar. Es que básicamente, pues no le enseña el audio rápido aquí, pero a usted lo trae. Le dice que sí. Le va a decir este pequeño ícono. Le dice, la resolución del frame y del media tenemos que matcharla. ¿Lo quieres matchar? Sí. Yo le voy a decir que sí, porque yo lo tiré a 50 frames por segundo. Hay veces que te dice, ok, mi línea de tiempo, que es la parte de abajo que tenemos, donde estamos tragueando el video, está a 30. Usted lo puede también ahí ir en los settings y cambiarlo. Pero yo lo voy a dejar aquí a 50 media, porque cuando vaya a exportar, yo les puedo exportar al frame rate que yo necesito y que quiero exportarlo. Me voy a quedar en 50. Y ve que ya aquí tenemos el sonido y el video del primer clip. Excelente. Es súper sencillo, súper básico. Yo sé que no se me van a perder, porque realmente es bien básico este software. Ahora mismo le di una pequeña demostración. Les voy a seguir hablando un poquito más de la parte de arriba y de lo del timeline, que es bien importante. Ya, ahora mismo, un repaso bien rápido. Ya sabemos cómo importar nuestros clips o nuestras fotos. Ahora mismo voy a exportar un pequeño documento. Déjame ver si lo puedo buscar por acá en documents. Voy a buscar una pequeña animación que tengo. Aquí está. Perfecto. Y voy a buscar un logo. En nuestro logo base. Perfecto. Aquí está. Un ejemplo. Aquí le estamos, básicamente le estamos enseñando rápido cómo poner, o cómo integrar un logo dentro del clip que nosotros estamos utilizando en el lado de acá. Ahora mismo me están viendo que estoy dándole un zoom in, zoom out. Eso es apretando con el mouse en la parte de arriba de aquí del timeline. Usted ve que puedo dar zoom in, zoom out. En esa parte del timeline vamos a hablar ahora. Así que nada, perdonen que me adelanto un poquito, pero nada. Seguimos hablando aquí de la parte del import media. Usted va a ver que tenemos los folders. Podemos poner simplemente los folders en un folder dentro para identificar, ¿verdad? Nuestro, todos nuestros, nuestros clips. Para hacerlo organizadamente, ¿verdad? Así que nada, básicamente vamos a hacer otra, otra pequeña escena. Vamos a cortar aquí rapidito. Vamos a traer el otro clip. ¿Verdad? Estoy hablando. Escucho bastante. Le damos mark in. Le damos mark out. Hasta acá. Luego, lo arrastramos. Y si ve que estamos en la línea de tiempo, siempre, cuando tiene esta marquita azul, es que tenemos, estamos en el, estamos linkeando, ¿verdad? Estamos pegando nuestro clip. En el próximo. Ya un clip comencé. Estoy en el otro. Ok. Ahora, vamos a hablar del audio. Bien rapidito, por encimita. Perdóname. Antes de brincar al audio, perdonen, porque quiero que entiendan bien esta parte del mark in y mark out. En esta parte, básicamente, vamos a hacer un repaso bien rápido. Le damos play. Estamos viendo nuestros clips. Básicamente, en el lado derecho, en el medio, donde dice mark in y mark out, sabemos también nuestro timeline. Aquí podemos ver, verificar y ver. Un poquito más pequeño, ¿verdad? El thumbnail, no sé por qué. Ah, ok, perfecto, porque la imagen que tengo es full. Cuando nosotros le damos full aquí, podemos ver completamente nuestra edición. Cuando le damos play, corre, darle un full screen completamente. También tenemos aquí la parte del audio, que si le damos play, pues sabemos. ¿Ven? Básicamente, todo lo que sucede dentro de la línea de tiempo, o dentro del preview, es lo que está pasando, por lo menos en la línea de tiempo, aquí abajito. ¿Ok? Ok, perfecto. Si esto lo entendieron acá, pues no se preocupen. Yo le voy a dar un pequeño repaso bien rápidamente para todo, pero le quiero hablar de cada parte en específico. Vamos a hablar de la parte del audio. Ahora en el audio, nosotros cuando le damos al botón de audio, pues nos salen, básicamente. Esto es lo interesante de Filmora y de Wondershare, de esta compañía, ¿verdad? Dándole un pequeño auspicio acá. Pero es extremadamente cool y excelente, excelente porque nos ofrece una línea de música, de una librería bastante grande dentro de su plataforma y de su software como tal. Y para mí es genial porque no tiene que estar buscando en otra página integral, buscar. Ya básicamente uno da download o si quiere buscar más música o más efectos, pues nosotros podemos comprar también dentro de Filmora. Pero nada, esto no es lo que le quiero enseñar básicamente rápido para poner una música. Yo lo que le quiero es hablar un poco más de esta parte. Un ejemplo, ya acá lo tenemos, el audio. Lo tenemos con el clip. Pero si usted lo quiere tener independiente, pues básicamente, hacemos, le damos un poquito de menos zoom aquí para que puedan verlo. Le da right click. Y en right click le da detach audio. Vamos a separar el audio. Acuérdense, right click. Dictech, detect, detect audio. Vamos a quitarlo. Y está independiente. Ahora, ve. Le damos un click al audio. Yo lo puedo dar delete. Y ya. Vuelvo. Control Z o control. Control Z o comando Z aquí en Mac. Pues le podemos eliminar rápidamente el audio. ¿Sí ven? No tengo audio. Ahora en el próximo. Pues ya tengo audio. ¿Vale? Básicamente aquí vamos al mismo. Detect audio. Lo ponemos independiente. Le podemos dar delete. O si usted quiere usar el mouse, right click. Y delete. Y ya. Vamos a ponerle una pequeña audio o música, ¿verdad? Vamos a ver si este pequeño audio que está aquí lo puedo arrastrar. Si vieron, es excelente porque ya básicamente ya yo traje un audio o una música dentro del audio, dentro de la librería de Filmora. Y eso es bien interesante porque así nos ayuda un montón realmente a no conseguir y comprar y poner. O sea, aquí es un poco más rápido y más básico. Y es excelente. Vamos a darle play. Hicimos algo básico, entretenido, ¿no? Entretenido en el sentido de que estamos dándole el look que queríamos, ¿verdad? Pues yo le puse un art, ¿verdad? Porque estamos aquí en la montaña, estamos en Barranquita. Así que nada, perfecto. Ya tenemos dentro de la línea de tiempo dos clips. Vamos otra vez al media. Voy a ponerle un clip más para ustedes. Vamos a editar este. Este que está muy bien. Este está excelente. Vamos a usar este. Aquí. Perfecto. Le damos a la I en el teclado. La O o le damos aquí, Mark Out y lo vamos a traer. Perfecto. Ahora, otro pequeño detalle dentro de lo que estamos hablando, dentro del timeline que está por aquí. Esto es la línea de tiempo. Ahora le voy a decir todas estas herramientas que tiene dentro de la línea de tiempo. La línea de tiempo es donde nosotros colocamos los clips, colocamos el audio, colocamos nuestra animación o colocamos nuestro logo o nuestra foto. Tiene unas básicas herramientas como Undo, que está aquí, Rendu, Trash y Corte. Y también tenemos este chiquitito que es para darle edit a la opacity, rotation, si vamos a rotarlo, ponerlo al revés o lo que sea. Es súper interesante. Son solamente cinco herramientas. Y tenemos los layers, que son nuestras líneas de tiempo de audio y nuestras líneas de tiempo de video. Nosotros, ¿cómo colocamos más nuestras líneas de tiempo? Nosotros podemos coger un clip. Ya que tenemos uno aquí, podemos subirlo, arrastrarlo. Y básicamente, automáticamente, usted vio que aquí ya se formó uno, pero no está completamente el bin. Usted puede arrastrarlo y ya tenemos otro. Básicamente lo mismo podemos hacer con el audio. Lo tenemos aquí, lo arrastramos y tenemos otro layer de audio. Perfecto. Ya, con esta pequeña demostración que le estoy comentándole, pues ya usted va a tener una idea, ¿verdad? De cómo nosotros podemos tener más layers o bins de audio y de video, ¿verdad? Porque si voy a poner un texto, tengo que ponerlo aquí arriba. Si voy a poner un logo, tengo que ponerlo arriba también. Todo va encima de los clips. Básicamente usted tiene el clip original, que está dentro de aquí de la línea de tiempo. Y arriba, encima, vamos a poner los demás layers con las diferentes gráficas, transiciones. Pero las transiciones siempre van en el medio de cada clip, pero por lo menos lo que son overlays, gráficos, animaciones y fotos, va encima del clip. Muy bien. Ahora, un ejemplo. Yo quiero cortar un poco esa música, ¿verdad? Porque solamente lo que voy a poner son tres clips o cuatro clips. Voy a arrastrarlo, ¿verdad? Va al final del audio. Va a ver que se convierte en una manito o un ícono de arrastrar, ¿verdad? O de cortar. Usted lo va a arrastrar. Perdón, me quedé corto aquí. Y voy a darle un poquito más para el próximo clip. Perfecto. Le damos play. Vamos buscándolo. Ahí lo voy a cortar porque me gusta hacer ese corte. Esto que estoy haciendo ahora, ¿sí ven? Se quedó un pequeño corte. Cuando yo arrastre una arrastre, lo voy a hacer otra vez. Usted quiera cortar y tenerlo un clip del audio. Como que hasta ahí este se corte. Ahí, pam. Voy a arrastrar el clip, pero siempre le va a dar un gap aquí. Hay que siempre que eliminarlo en este software. Hay que eliminarlo y ya el próximo se va uniendo, ¿verdad? Porque él te deja. Ya que lo introducimos dentro del... Primero, antes de hacer ese corte, ¿verdad? Pues lo introducimos y él se queda y siempre tiene el gap. Una pequeña imagen siempre se va a quedar cortada. A menos que este clip no esté separado. Si está separado, pues se quede en negro, ¿ves? Pero nada. Aquí tenemos una. Vamos a hacer... Vamos a tener otro más. Vamos a importarlo. Vamos a buscar uno más. Este está cool. Vamos a ver si podemos hacer algo acá. Excelente. Desde aquí lo voy a hacer, que se vea un poquito la... Le damos back in. Back out. Lo vamos a traer. Y lo tenemos. Vamos a eliminarle a este el sonido. A el defect audio. Lo tenemos. Lo eliminamos el audio. Y vamos a tenerlo independiente porque yo quiero escuchar el sonido de la cascada. Ya lo tenemos aquí. Así que vamos a enseñarle rapidito. Perdón, una vez. Siempre es safe e importante. Cuando estemos editando. Es bien importante, por lo menos en estos softwares que no son poco más profesionales que otros, como Premiere, Final Cut, Da Vinci, iMovie, que te hacen un autosave. En este tienes que darle safe, ¿verdad? Algo que me di cuenta entrenando con él un poco. Tienes que darle safe primero. Y así, a la misma vez, le ponemos prueba. Lo guardamos en proyecto o donde usted quiera. Lo guardamos en proyecto o donde usted quiera, ¿verdad? En projects, safe. Y ya está guardado. Ahora nosotros, pues tenemos una seguridad, ¿verdad? Ya lo tenemos acá arriba. Tenemos la prueba o tenemos el nombre del proyecto. Y pues básicamente ya estamos editando y tenemos ya básicamente un corte básico sencillo de lo que queremos editar, ¿verdad? Ahora vamos a hablarle un poquito más de estas barritas que no les expliqué dentro de la línea de tiempo, ¿verdad? Para que tengan un tiempo también de hacer preguntas y alguna duda que tengan, pues vamos a aprovecharlo. Antes que continúes, nada, es para dejarles, ¿sabes? Yo sé que lo escribí en el chat, pero que hay unas personas que no escuchan el audio ahora mismo de la música, pero les expliqué que ahora mismo es que tu Zoom está solamente transmitiendo el audio de tu micrófono, que por eso es que no escuchan la música, pero que sí, te aseguro que la música sí se escucha en tu timeline. Ah, la puedo, sí, claro, la puedo compartir si quieres, la puedo compartir. Pero también te voy a decir eso, que si puedes, puedes compartir también el audio de tu filmora para que ellos también escuchen la música, para que no tengas el audio de tu micrófono. Perfecto, perfecto, vamos a entrar aquí a Zoom un momento, perdónenme, rapidito. Vamos a darle share y vamos acá y vamos a darle sound share, computer, sound. Ok, Eduardo, déjame saber si ahora escuchan. Ando por aquí, perfecto. Sí, escuchamos la música, perfecto. Ah, excelente, perfecto. Ahora, perdonen que no te estaban escuchando el audio, perdonen, no lo compartí, perdonen esa. Pues nada, bien rápido para atrás. Básicamente, pues ya cuando tenemos nuestros cortes, ¿verdad? En este caso vamos a cortarle el último, porque le hice un pequeño desajuste aquí. Vamos ahora, echamos para acá, listo. ¿Verdad? Ok, ya tenemos nuestros cortes, ¿verdad? Vamos a buscar uno más, este lo podemos dejar un poco más largo hasta acá. Aquí está bien. Y hasta acá. A ver si nos permite, perfecto. Ok. Dentro de el timeline, la línea de tiempo, estamos acá, tenemos, ¿verdad? Undo, rendo, tenemos trash. Si usted le da, elimina, selecciona un clip, le puede dar trash, ¿verdad? O le da más a la Z. También existe la posibilidad de edit. Si usted quiere cortar un ejemplo, está dentro de la línea de tiempo. Y yo digo, bueno, voy a empezar desde por aquí. Yo voy aquí al cut. Y es, ¿ves? Hace un pequeño corte. Yo lo puedo eliminar. Yo quiero que comience desde ahí, ¿ves? Muy bien. También tenemos, si se selecciona el clip. Hazlo un poquito más ancho por acá, perdónenme que esté jugando tanto con esto. Es para que puedan ver todos los clips y todo. Vamos para acá. Perfecto. La otra que tenemos, herramienta, es la de crop. Esto yo lo estoy haciendo en un canvas de 1920 x 1080. Pero yo grabé este clip en 2K. Casi 3K. Lo nice de esta herramienta, si usted le da un clic ahora aquí al escena, o al clip, va a ver que cuando le da al botón de crop, que este que está aquí, que está azul, que se activa, sale este pequeño ícono, ¿verdad? ¿Qué significa este ícono? Es para uno poder zoomear la imagen. Está bastante cool y es bien sencillo. Si ven, vamos a la esquina, a cualquier esquina de nuestro clip. Lo podemos ajustar, ¿verdad? Y no es que se quede aquí en esa esquina. Usted lo reposiciona y digo, voy a coger este pedazo de aquí, porque me gustó esto. Y le puede dar play. Básicamente, aquí le está diciendo. Este es el tamaño que tienes, ¿ves? Y dice, bueno, espérate, lo voy a poner a 1920 x 1080, porque, wow, sí, me voy a envándalo un poco. Vamos a dejarlo por aquí, lo más parecido. Aquí, le damos play. ¿Ves que ya lo cortó? Ya lo tiene, le damos pausa, le da ok. Y va a ver que, boom, ya la imagen está agrandada. Ya hizo un crop. Esto está bien interesante y esto, ¿verdad? Que está súper cool porque puedes comenzar con una imagen. Bien, vamos a darle back, vamos a darle control Z. Por ejemplo, yo quiero que comience aquí. Y aquí haga el zoom. Le damos click, cortamos esa imagen acá. Le damos click a este, le damos zoom. Y nosotros volvemos y hacemos el mismo ejercicio. Acropiamos. Y lo tenemos. Y así, nosotros podemos también tener una idea de lo que estamos cropeando, ¿verdad? Y estamos usando. Así que le damos ok. Y tenemos la primera. Y la segunda en zoom. Vamos a darle play. Usted va jugando con la música, ve, pan, pan. Cuando usted escucha los cortes de la música, usted puede, como que, arrastrar. Aquí es que quiero el audio. Arrastramos el audio. Me pasó un poquito del corte, ve. Aquí va. Correcto. Se estira esta. La puede pegar. Así va jugando con las imágenes. Vamos por acá, perdóname. Y la próxima herramienta que les quiero enseñarles rapidito. Sí. Seleccionamos. También tenemos aquí el speed de la imagen. Voy a verificar ahora rapidito. Para irnos para las preguntas y enseñarles esto básicamente. Algo, esto bien rápido. Vamos aquí al speed. Le damos al speed. Y sabemos cuánto, cuánto speed tenemos. O sea, como que, ¿cuál podemos poner? ¿Podemos poner unos 0.5 más lento, 0.25 o custom? Le podemos dar el custom. Y en custom, nosotros, nos sale este pequeño icono, ¿verdad? Y le decimos, pues, el speed está a uno. Yo lo quiero esto más lento. No me acuerdo muy bien ahora mismo si lo hice a 120. Pero, vamos a hacer una pequeña demostración rapidito. A ver si lo puedo poner aquí a 60. Vamos a ponerlo esto a 50. 50 speed. Le damos OK. Perfecto. Y, si vieron, se desapareció, ¿verdad? Es que realmente, pues, no era este. Vamos a usar este porque este es el que tengo que tiene el sonido. Vamos a usar este pequeñito que es el más close. Y vamos a darle speed. Custom, speed. Nos sale el icono. Y le vamos a poner 50. Vamos a ponerle 60. A ver qué pasa. Vamos a poner 50 que es más pequeño. OK. Ahí está. Obviamente está súper pequeño el clip. Porque me fui con el speed demasiado rápido. Correcto. Vamos a hacerlo una vez más. Ahí está. Perfecto. Déjame hacerlo pequeño por acá. Está aquí. Rapidito. Pero nada. Es que está en 50, sí. Pero no me va a salir más lento porque lo dice menos. Pero cuando usted tiene un speed más rápido, más alto. Yo me quedo en 50, yo quiero hacerlo a 60, pues no puedo hacerle slow-mo porque estoy en 50. Por eso es que el speed se me baja y se me pone bien pequeño el clip. Cuando usted tira de 60 frames en adelante, 60, 120, 240, pues podemos bajar el speed a 50 y tenemos el slow-mo. En este caso no se lo puedo enseñar porque dice el frame a 50, que es bien cortito, bien bajito. Pero nada, aquí si usted ve, le damos el icono de speed, custom y nos podemos ir a hacerlo custom, ¿verdad? O si no, le damos una vez más, le damos el slow-mo que está entre 5.5 o fast. Vamos a intentar el slow más pequeño en ese clip, a ver si él nos da la oportunidad. Ahí lo va a hacer, pero como está en 50, puede ser que se vea un poco extraño. Vamos a ver. El correcto para hacer el slow-mo, pues nos sucede eso. Se nos sube un frame más porque él está haciendo el esfuerzo. Nada, bien rápidamente, que ya nos queda un poco tiempo. Son las 10 y 41. Quiero enseñarles básicamente el otro, la otra herramienta que tenemos aquí al lado, que es Advanced Color Tuning. Esto es un poco más para la gente que ya conoce más, ¿verdad? El software y básicamente tiene un poquito más de experiencia dentro de la edición. Pero le voy a hacer una demostración bien rápida. Antes de ir a estos dos últimos, vamos a ponerle cómo se escucha, ¿verdad? El audio de la cascada. Exacto. En este caso, bueno, nosotros podemos bajar y subir un poco más el audio, pero yo no se lo voy a demostrar ya mismito. Pero le quiero enseñar básicamente lo que podemos hacer con Filmola. Ok, perfecto. Rapidito, déjame insertarle por aquí. Y al final, un pequeño intro que tengo. Aquí, marcado. Y estamos acá. Perfecto. Lo vamos a traer y lo tenemos. Básicamente, ahora mismo tenemos un video bien corto, bien cortito. Usted puede poner su logo encima aquí. Bien. Ah, bueno, sí, no le puse el logo antes. Pero nada, aquí rapidito le puse el logo, mi logo. Usted puede comenzar con el logo aquí, la primera, ¿verdad? No tenemos que comenzar en negro si no quiere. Básicamente, tengo el logo encima, en la parte de arriba, en el segundo layer, ¿verdad? De video. Le damos play. Déjame pegarlo más para acá. Voy a poner un poquito más que la under-time. Ok, perfecto. Pues yo quiero ahora que mi logo se vaya a un efecto. Ok, aquí vamos a comenzar con las transiciones. Perdón es que cambie rápido de los títulos a las transiciones, pero es bien importante que ustedes sepan que las transiciones es lo que le hace la calidad, ¿verdad? Le da una calidad y un toque bien original a los videos. Lo voy a brincar súper rápido. En este botón de aquí de transiciones, están las transiciones de Filmora, que podemos comprar, y la de su librería, que tiene todo esto que está aquí. Esto es para volverse loco. Pero no es para volverse loco. Realmente cada transición tiene algo bien especial y bien cool. Porque lo pensaron para gente que hace contenido todo el tiempo bien rápido. Un ejemplo, vamos a buscar aquí uno que sea algo parecido a Nature, ¿verdad? Algo verde, algo parecido. Vamos a usar este. Es verde, pero vamos a usar esta línea que me gusta mucho. Vamos a usar esto por acá. Ahora, usted cuando seleccione cualquiera de las transiciones, se la va a seleccionar y la va a arrastrar al medio de cada clip en su línea de tiempo. Usted sabe que tenemos un buen marking, buen mark out. Y ya lo tenemos. Igual, podemos ponerlo más largo, ponerlo más corto. Igualmente, podemos hacerlo con el logo. Ahora mismo, tenemos una transición en el logo y una transición en el video. De un video a otro. Y así, de vez en cuando, algunas veces. Vale la pena hacer esto. Porque le da un toque especial al video. Aunque realmente nosotros tengamos que hacer una transición, pero le da un look bien especial. Ahora mismo, si vieron, ya le puse básicamente tres transiciones. Y van a ver ahora rapidito. ¿Qué cool se ven estas transiciones? Le voy a poner la misma. Más pequeña. Y tenemos. Es bueno, cuando tenemos transiciones como esta y tenemos videos cortos, vale la pena para hacer esto porque así le da un toque especial en cada escena. Y así, pues nosotros podemos trabajar un poco más divertido dentro de lo que es las transiciones en Filmora. Hacerle una pequeña acá. Ponemos otra. Ponemos esta al final. Y ponemos otra acá. Ok, chicos. Ahora sí. Tenemos básicamente nuestro video completado. Dentro de Filmora. Un ejemplo. No me gustó este. Vamos a ponerlo acá. Ok. Ese lo podemos poner por acá. Esa transición estaba cool, pero la podemos poner una más básica. Bueno, me voy con una transición. Fade in, fade out. Que están por acá arriba. Ok, fade in, solve. No tenemos. Vamos a poner más cortito. No, bueno, bueno, ahí no, porque estamos de una a otra. Déjenme ponerle otra sencillita básica, básica. Vamos, seguimos usando las mismas para ya darle tiempo a las preguntas, perdónenme. Y terminamos. Vamos a ponerle otra. Vamos a poner esta por aquí, Sanzi. Esta no. Me gusta mucho los colores. Esta también. Ok. Y ahora sí. Vamos a play. perfecto bien rápido perdones sé que tienen esta pequeña duda sé que la van a contestar rapidito ahora mismo mi timeline está rojo eso significa que tenemos que rendería el verdad el vídeo cuando vayamos a procesarlo nosotros cuando vayamos a terminar el terminar el vídeo completamente le damos export y en el export nosotros pues le damos el render incompleto al vídeo siempre también tenemos que poner nuestra línea de tiempo donde se acabó el vídeo importante tenemos todo está todo corriendo perfecto y por último esto nos toca tres minutitos para irnos a las preguntas la parte de texto aparte de texto nosotros pues tenemos esta librería dentro de filmora está increíble también está incluye básicamente wow mucho porque mucha mucha animación básica sencilla e increíble para editar les voy a demostrar le voy a poner unos rápidos súper rápidos para darle la oportunidad para las preguntas vamos a este sencillito y aquí voy a traer para acá para el timeline ahora de la después de mi logo vamos a ponerlo en este slow-mo y vamos a usar este está bastante cool siempre ponemos todos nuestros títulos y todas nuestras animaciones encima de nuestra imagen como vieron aquí vieron que ya la animación a nosotros integrarla dentro de filmora pues ya le tenemos una animación y tiene un intro un outro y tiene una transición ya la animación que esto se lo digo de verdad es bien interesante ahora le damos doble clic dentro de la de el texto y podemos editar nuestro texto doble clic y lo editamos vamos para el otro lo ponemos más pequeñito veinticuatro demasiado veintiséis ok perfecto lo movemos vamos a poner veinticuatro perfecto y acá vamos a poner nuestro nombre y así básicamente nosotros tenemos ya nuestro vídeo con nuestro título en este caso vamos a borrar esto porque no se escucha muy duro él se escucha bien pero como tenemos poco tiempo para enseñarle y dedicarle tiempo a la parte de audio que sigue podemos comentarle comentarle de nuevo verdad eso nos va bastante rápido a la hora pero esto esto software esto que le estoy enseñando básicamente es la parte de lo que es filmora como tal y así nosotros pues podemos editar y tenerlos vamos a demostrarle aquí rapidísimo pequeño export verdad ahora mismo va a tener un pequeño watermark porque no lo compramos así que vamos a darle watermark lo voy a enviar como mp4 voy a poner prueba filmora 9 output lo voy a poner en documents setting 1920 x 1080 y aquí le voy a cambiar y aquí le voy a cambiar donde dice settings eso le explique rapidito podemos poner nuestro frame rate el mío estaba en 50 ahora yo lo voy a exportar a 24 frame le voy a poner good o best a 200 kilobytes perfecto el audio está perfecto y en documents le damos export aquí están viendo como el vídeo aunque tenga el watermark verdad nos va a exportar en alta resolución para toda nuestra plataforma facebook youtube twitter twitch instagram básicamente todas las plataformas y todas las páginas web quienes que acepten mp4 que básicamente todas tienen eso pues nosotros pues tenemos ya un vídeo básico sencillo y súper divertido dentro de la plataforma lo que es filmora dentro de mac y pc ahora terminamos con esto les enseño rápidamente el videito como termina con el watermark verdad obviamente pero nada es bien interesante espero que les haya gustado bien sencillo esta aplicación verdad aquí me dice rápido con tus tres puertas verdad que tenga una licencia le voy a buscar aquí rapidito cuando termino ah 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 ahora mismo ahora ahora aquí está ahora si vamos a verlo el producto final perdónenme Gracias por ver el video 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 dejar saber ahí que si le interesaría a otro, porque todos tomamos en consideración para dar los próximos webinars, o como que lo soltamos, entonces que lo llenen, dejen saber que si nos interesa a otro de este webinar como una continuación, pues si vemos que hay interés pues lo hacemos, definitivamente. Pero eso se lo envíe ya próximamente después que terminamos el webinar. Pues Ramón, yo creo que en cuestión de preguntas estamos, creo que mucha gente ha dicho que sí que le interesa, así que también si todos, cuando le envíe la evaluación se lo pueden escribir también por ahí, también sé que también esto fue una hora, yo creo que, porque algunos dicen que una hora es como que para todo un programa es como cortito, pero entonces quizás ese otro, quizás podemos jugar para ser quizás un poquito más largo, porque una hora, tanto información, sabemos que queda un poco retante, ¿verdad? Pero nos dejan saber, nos dejan saber definitivamente la evaluación cuando le enviamos ahora por email para entonces hacer uno próximo de continuidad. Ramón, yo creo que en cuestión de preguntas, creo que hemos contestado creo que todas las que tenían aquí las personas, no sé si quieres decir un cierre, para tener... Sí, voy ahora, voy por aquí a hacer aquí rapidito, acá, sí, cerramos, ahora, sí, no, muchas gracias por la oportunidad que nos dieron, ¿verdad? y todos los interesados, por favor, escriban, contesten el email de Eduardo cuando le envíen, le enviamos la información y nada, nos pueden buscar en todas las redes sociales como Vitrina Solidaria, déjanos nuestro like, por favor, tenemos 27, 26 personas, son importantes que nos den esa suscripción, porque nos necesitamos, ¿verdad? para nosotros seguir dándoles webinars y tener contenido para nosotros, ¿verdad? y a nuestro fin, que es tener una monetización dentro de YouTube. También nos puedes buscar dentro de YouTube como BBO Presentation TV y nos puedes buscar en Instagram y Facebook como BBO Presentation Services o Ramón Andino en Facebook, Instagram, Twitter, siempre estamos directos en las redes sociales todos los días, hacemos contenido y nos puedes buscar pronto dentro de BBO.tv, en nuestra página web donde vamos a tener una serie de conversaciones con público, unos webinars y unos pequeños podcasts bien interesantes para todo el mundo que le gusta el mundo del contenido puro y las parentes, ¿verdad? y que les gusta y les apasiona esto. Así que esperen muchas noticias de nosotros, así que muchas gracias por estar aquí, nos veremos en la segunda, de verdad que sí. Un abrazo solidario siempre. Sí, dale, pues muchas gracias, nos vemos en la próxima y cuando tengamos que seguirme en colaboración, se lo agradecerían muchísimo. Nos vemos en la próxima, gracias. Un abrazo, gracias a todos.